Piazza Cabaret de lo bizarro a lo intelectual vamos de Ella Fitzgerald a Patricia Sosa vamos desde no sé desde Celeste Carballo a un autor anónimo hay cosas maravillosas maravillosas muy linda gente una banda en vivo maravillosa la verdad que estamos muy contentos ¿Qué días puede verte en Dulce la gente aquí en Decabra? En Decabra, acá en la plaza, estoy los jueves a las 10 de la noche por todos estos meses y creo que tenemos el contrato estamos haciendo éxitos rotundos todos los jueves, así que vamos a tener el contrato Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el aniversario que estás cumpliendo. Voda de Cristal con mi pareja Ay, también eso Voda de Cristal, quince años, cuarenta años en la moda y encima Piazza Cabaret aquí y por gira y otras cositas que ya después les voy a contar que son muy grosas que ya estoy hablando por ahí, estoy en el Vaticano también Nos queda una perlita que es algo con Nazarena Vélez Nazarena Vélez es la madrina de Piazza Cabaret que estábamos esperando porque estaba con una descompensación de tanto estrés de esto que entra en el showmatch pero si, es madrina le doy dos vestidos, dos creaciones mías para que ella la subaste en su sueño cuando esté bailando y si, es mi madrina y la verdad que la quiero mucho la admiro mucho y me gusta mucho y si de casa el vestido se lo voy a hacer yo o yo porque soy el número uno Seguro que sí Muchas gracias Borja Gracias chicos El es el señor Roberto Piazza ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pesar de chanfanes! Aquí hay champanes ¿¡La que hay algodal? ¡¿La que hay algodal? ¡La que hay algodal! ¡La que estamos todos seendrando ¡Un mes estamos esperando con eso en el cascero del juicio final! ¿Quién se lo va a creer? ¡Todo es un cabaré, mi amor! ¡Vamos al cabaré! Mi amiga más que erita es Liliana ¡Kim, libiana! Con ella compartí un pan con Chiclana Chiclana No era una muchacha de fina Se acostaba con cualquiera y no comanaba El día que durmió sin pesadillas Pasó por desranquitín con pastillas Y cuando yo la vi durmiendo al par Pensé, la muerte embellece mucho más Y pienso en ella hasta el día de hoy Y me acuerdo de un consejo que me dio No te interrumpes ahí en un rincón En mi norte está el placer Todo es un cabaret, mi amor Vamos al cabaret Y para mí, para mí, ya decidí No voy a hacerlo en cualquier parte Y para mí, para mí, ya decidí No tendrás tiempo, hoy casi es ayer No hay más tiempo que cantar Todo es un cabaret, mi amor La vida es un cabaret, mi amor No hay más tiempo que cantar